hola gente buenas tardes como andan bueno acá estamos para un vídeo más no seas vago no seas vago dejale like y escribite un comentario ya sea bueno o malo vos escribí lo que te salga de adentro hermano no pasa nada la idea es que vos expreses lo que sentís en el vídeo y no sea atorrante tampoco y suscribite así mi canal sigue creciendo sigue creciendo bueno gente les dejo un saludo para luciano ferrari roxana mancilla para natalia para gustavo de barcelona que me sigue también y para este lo tuve que escribir porque no me salía tapel que así tapel gente bueno hoy les voy a hablar de mi primer faca tumpera muchas veces uno estando detenido siempre tienes que tener algo digamos por más que no andes peleando y eso siempre tenés que tener algo improvisado para defenderte bueno en esta ocasión veníamos viajando veníamos de traslado por un acercamiento vos cuando caes preso caes caes preso por ejemplo te detienen en x ciudad de x provincia y vos quedas en comisaría de esa ciudad y después pasas a la cárcel más cercana de o acorde a tus características te cambian a la cárcel más cercana de la comisaría pero quizás tu familia está tu familia o los contactos que vos tenga está en otra ciudad y hay otra cárcel más cercana a esa ciudad de la ciudad de tu familia entonces lo que estoy aparte si por ejemplo un preso paria que pasan seis meses y no tiene visita que no tiene visita no de nadie que no tiene visita de nadie por ley le corresponde pedir una visita familiar un acercamiento familiar y el servicio penitenciario te lleva en un vehículo hasta una comisaría de tu ciudad se alojan en esa comisaría y tu familia te pudiera visitar ahí porque porque muchas veces hay familias que no tienen recursos para poder viajar obviamente no todos lo piden y no a todos se lo dan tampoco por más que sea una obligación del estado muchos pueden pedir eso del acercamiento familiar otra otro privilegio ahí si tenés un familiar de sangre por ejemplo papá mamá o si tu abuelo en el caso que te hayan criado y están muriendo también puedes pedir para ir a visitarlo te llevan con una o dos horas de visita y estás con ellos y después bueno siempre que sea algo así como de un riesgo de muerte cosas drásticas digamos si te corresponde que te lleven no todos logran ese beneficio pero se puede si tiene buena conducta se puede incluso si por ahí si no tenés buena conducta también te llevan a veces bueno hoy les quería hablar esto que venía viajando pedí un acercamiento familiar pero no porque no tenía visita sino para estar más cerca de unos conocidos no de mi familia digamos como que en este caso yo mentí con la dirección pero yo necesitaba acercarme a otra ciudad para tener gente que andaba conmigo en la calle que me que me hagan llegar mis cosas que me hagan de pierna afuera digamos yo no 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 necesitaba que me banquen sino que como ellos tenían cosas mías digamos que me hagan acercar lo que yo necesitaba ya sea o me dejaban el efectivo depositado en mi cuenta de la cárcel del penal para que yo la pueda gastar en lo que quiera o me mandaban mercadería y bueno la cosa que uno necesita ropa en esas cosas hay como hay un código cuando uno trabaja con gente afuera digamos tenés un código de no dejarlo tirado al otro cuando pierde y más con más razón si no te manda al frente o por ahí uno pierde solo como fue mi caso yo perdí solo pero tenía mi gente afuera que me estaba bancando por ahí son gente que te vos venís venís pisando en falso venís haciendo macana tras macana y sabés que algún día te va a caer la gorra te van a revisar y vas a perder todo lo que tenga encima entonces que hace uno delega por ejemplo bueno para llamando esto para llamando esto entonces tenés varios niditos y sabe que si perdés nos perdés con todo encima y no no te sacan todo lo que hiciste te van a sacar la libertad nada más bueno ese era mi caso son pedidos un acercamiento pero no era por familia era para ir a través de mi abogado era para acercarme a mis compinches tenía la gente que afuera me hacía la de pierna bueno viajamos hoy otro más enviamos en una combina una tráfica chica esa que era para 6 3 de un lado no para 8 creo que era 8 8 3 de un lado 3 del otro en marrocao a las piernas digamos abajo así y enfrentado y vamos hablando el pedo viste si yo no lo conocía lo hago pero teníamos un viaje como de 6 horas juntos bueno llegamos al penal como todos los penales te reciben que te requisan todos los bolsos todo lo que no no pueda ingresar ese penal te lo sacan te lo dejan secuestrado con tu nombre y vos lo puedes después retirar cuando te dan la libertad cuando te trasladan o cuando viene un familiar tuyo se lo lleva cuida todo eso queda en depósito entonces ingreso ingreso a la parte de riqueza como una riqueza física también te hacen terminan que estés en óptimas condiciones cuando ingresa y después te dan el papel para el pabellón que ingresaba el pabellón mundano como siempre y tenía un problema como no conoce a nadie está picado me dice el jefe amiga el otro dice está picado el pabellón tal quieren entrar el pabellón 6 bueno listo vamos entramos cuando ingresamos al pabellón nos encontramos con que estaban todos engomados los vagos estaban engomados y usted piensa que ustedes ingresan y muchas veces el preso o está en otra digamos tantos días engomados están en otra no ven quién entra o a veces algunos sacan un espejo así miran quién entra o de refilón así por el pasaplato te junan así para ver quién soy y se andaban bloqueando los vagos entre ellos y te estaba se ve que habían tenido un enfrentamiento y se andaban bloqueando decide una de una celda a otra se gritaban cosas ni hablar que entramos y era un pabellón los de arriba por lo general y los de abajo también tantos días encerrados por ejemplo te dan fruta te dan te traen la comida y te dan una de fruta ponele o vos tenés algo comes y tira la mugre por el pasaplato tirando a la mugre como no puede salir de tu celda a tirar la mugre al a los tachos los son tachos de 20 litros azules de 200 litros perdón ahí por lo general tiran la basura a los presos en este caso no no pueden ser entonces tiraban la mugre y por ejemplo cuando yo ingresé uno del segundo piso tiró como un recorte parecía de un pantalón de jean prendido fuego para abajo para hacer agarrar fuego las toallas las cosas que hay porque cuando entran a hacer un recuento físico la policía va cortando todas las palomas que hay con con toallas y corta todo de todo de una baranda a la otra o de una en el caso del segundo piso de una baranda a la otra tiran una paloma luego y cuelgan las toallas y si no abajo es de va de la barra a la otra barra cuelgan también cuelgan o en la misma barra cuelgan y la gorra de maldita te corta todo y te tira todo el piso entonces algunos aprovechan hace malandreadas y tiran tiran fuego prende tiran pedazos de ropa prendida fuego para que agarre fuego lo otro no con intención de hacer un motino que nos asfixiemos sino de maldad nomás porque eso es un fuego que se inicia y se termina rápido se prende junto a johnny se termina rápido la cuestión que ingreso la celda con el otro pibe los juntos en una misma celda de 10 porque ya veníamos hablando y te espiola y se andaban boqueando se andaban boqueando se andaban boqueando y le digo al loco me parece loco que nos vamos a tener que armar porque acá no sabemos qué va a pasar cuando se abran cuando tienen la barra no sabemos cuándo ni cuándo le iban a tirarse ahí a los pocos minutos que ingresamos al otro día a los tres días y nos vamos a tener que hacer de algo y el loco me dice yo tengo hay un par de cuchillitos y tiempo porque te dejan en cárcel vos podés tener esos típicos tramontina podés tener o mantequeros entonces le digo bueno vamos a ver qué podemos inventar y ese celda tenía una ventana que daba al sur y la ventana era un cuadrado y el lado que abría así del lado afuera tenía un burlete armado y el burlete estaba hecho con un hierro de ángulo eso que son como una b corta una una l así y estaba puesto de tal manera que formaba como un burlete que era para cuando llovía no te ingrese agua a la celda entonces le digo vamos a cortar esto tenía cuatro puntos de soldadura y la ve que se armaba así digamos venía así soldado para que ustedes vean venía así y así entonces el agua caía de arriba y bajaba para el patio va para el pasillo ahí al costado donde caminan los celadores y como era entonces le digo vamos a cortarlo agarramos pasamos pasamos y jabón jabón en pan por todo la vez la vez que se arma digamos como la unión de las dos planchuelas del hierro ángulo digamos donde se forma el ángulo pasamos y jabón y con el serrucho empezamos a cortar a cortar a cortar a cortar hasta aquí terminamos después unas cuantas horas terminamos entre los dos de hacerlo porque era la idea de cortarlo así porque entonces de ese hierro ángulo salen dos lo cortas al medio digamos y a lo largo y salen dos y después quedó bueno uno separamos y el otro quedó agarrado de los cuatro puntos de soldadura a las a la ventana cortamos esos cuatro puntos de soldadura que fue lo más fácil y ahí ya teníamos dos varillas largas de más o menos 30 centímetros dos planchuelas y se la afila abajo de la tarima o de la mesa donde lo quieras ya estaba afilado ahí se ve que alguien había hecho alguna o tenían bueno afilaron así más o menos y después cada uno se encargaba de esconderla digamos y si te enganchaban en una requisa la faca esta tumba digamos la idea era que al que se la enganchaba se hacía cargo bueno pasó el tiempo se abrieron la salió la del encomi digamos nos abrieron y ahí nomás ya salieron y pelearon tres pero entre ellos por ahí pensaba que se le iban a agarrar con cualquiera que iba a ser medio una batalla de acampar pero no 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 fue fue entre ellos tres que se disputaron ahí para ver quién quedaba con el pabellón pasó pasó y mi compañero sol después cuando ya me asente que asente planté bandera íbamos en el pabellón que está todo bien se andábamos con los limpieza que cuando por ejemplo cuando la limpieza cuando cierran la limpieza dice quién se queda abierto digamos entonces que nos quedaba abierta la celda porque estaba todo bien con los locos teníamos un par de conocidos en la calle y podíamos salir a la hora de engome que están todos engomados después del mediodía y a la tardecita a nosotros nos dejaban abiertos ya estábamos siempre desengomados no vivíamos engomados como otros entonces yo la escondía a mi cosa subía al segundo piso me paraban en el barral digamos de él de la baranda para no caerse digamos y arriba este era un pabellón antimotín se le dice arriba tienen una pasarela donde caminan todos los los gorras digamos cuando hay motín de arriba te tiran escopetazos te tiran gases de humo gala de goma la lacrimógeno entonces ahí arriba yo escondía entonces entre todas esas rejillas metía como tenía tiempo metía la 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 faca antes de la noche digamos antes que abran para todos cuando vos sabés que no hay problema que no va a pasar nada antes de la noche la escondía de arriba y antes sería del último engome después del último engome perdón durante el último gómez yo me subía que estaban todos encerrados digamos y quedamos los malos los con pinches limpieza guardaba guardaba a mí mi faca ahí en esa rejilla que salió donde caminaban los celadores y la dejaba y toda la noche porque porque por lo general a la mañana son las requisas mi compañero es el ano de la tenía él y la fondeaban en contra de una pared con una pared y de la cucheta de tenía fondeada hasta que un día cayó una requisa inesperada y perdió el loco la perdió la faca esa faca que se fue cero kilómetros se hizo cargo el chabón le hicieron un sumario interno no lo trasladaron nada le hicieron un sumario interno y después le hicieron soldar a él a él con otro más le hicieron soldar otro burlete más para que no se inunde la celda así que lo que amo burlete de nuevo por la otra parte de la faca nunca preguntaron así como nosotros todo el mundo tenía esa faca armada digamos la mayoría el que no la había perdido o no se daba cuenta de hacerlo la tenía armada y bueno pasé unos un año y medio casi dos ahí hasta qué logré que me pasen a otro pabellón que era un pabellón de conducta de trabajo digamos porque soy ha pedido para para tener un trabajo y bueno me cambiaron de pabellón y esa faca que hoy quedó ahí porque en el pabellón de conducta y de trabajadores ya se pelea por ahí así pero no es tanto no es tanto lo la pelea que es que se arma y los vagos tienen herramientas o vos te quería ir a hacer el vivo con un con una faquita y el loco te saca no sé un cortafierro un martillo porque lo loco tienen laburo y adentro trabajan y tienen su propia herramienta les dejan ingresar herramienta y muchos tienen sus cajones con herramientas tienen los vagos en el pabellón colectivo trabajadores así así que bueno esa faca la mi primer faca 100% tumba era bien armada nunca tuvo uso nunca la usé y quedó ahí arriba creo seguramente de esta todavía bueno gente les mando un abrazo de la historia era contarles cómo se hacía la faca y por ahí algunos algunos suscriptores me preguntan de dónde sacan los fierros que sé yo bueno ese es uno de los que yo pude sacar hay más viste pero bueno no me gustará mucho no quiero hacer el cartel de piola ni nada de eso gente les mando saludos pero que anden bien un abrazo chau chau